Saludos, buenos días. Soy Rafael Enin López y aquí estamos en la redacción de Noticentro. Hoy retomamos los b-blogs de Noticentro.tv y atiendo con ustedes esta mañana el tema del comienzo de las clases en el sistema público de enseñanza. Y es que esta mañana se han escuchado declaraciones de la Secretaría de Educación, Julia Keller, y de las distintas voces de aquellos protagonistas del Departamento de Educación. Me parece que ha sido interesante y positivo escuchar de algunas voces quizás no oficiales al Departamento de Educación de cómo comenzarán las clases o cuáles son los cambios en términos de los métodos de enseñanza a nuestros niños y niñas en un año de muchos retos, donde ha disminuido la cantidad de estudiantes en las escuelas públicas del país. Han cerrado escuelas, 167 escuelas han cerrado. Esta mañana me dijo la presidenta de la Asociación de Maestros en nuestro programa de radio que este año los maestros darán clases de manera distinta, utilizando métodos más directos, individualizados con los estudiantes en forma de proyectos parecidos a Montessori, dijo la presidenta de la Asociación de Maestros, asignando proyectos y promoviendo la educación o el aprendizaje más individual de cada estudiante. Dijo además que los maestros han sido adiestrados para esto. Me parece positivo que se den esos cambios. Me parece que el Departamento de Educación debió haber sido más vocal haciendo estos anuncios y orientando a la ciudadanía y a los padres sobre estos métodos de enseñanza. La secretaria de Educación, Julia Keller, me confirmó que eso estará pasando. Y ambas, Aida Díaz, tanto Aida Díaz como Julia Keller, me confirmaron esta mañana que este es el último llamado para las escuelas públicas del país, que la meta y el objetivo es que al finalizar este año aumente los niveles de aprendizaje o los resultados en las pruebas de aprendizaje de los estudiantes y que se demuestre un ascenso en esas estadísticas, en esos números y que de ello no ocurrir, hay que cambiar las cosas. Dijo la secretaria de Educación. Aida Díaz dijo que si no cambian, si no esos números no aumentan, entonces podríamos estar ante escuelas charter ya a partir del próximo año. Así que hay una advertencia tanto del gobierno como del sector sindical ajeno al gobierno de que este es, como dirían en inglés, un last call para el departamento de educación. Éxito a los estudiantes, suerte y éxito a los maestros en este comienzo de clase. En las manos de los maestros está el futuro del país y a los padres pues que se involucren como tienen que hacerlo y necesitamos una mayor participación.